... Y allí lo estamos viendo, lo que decíamos, el envío de los F-16, estos aviones de combate hacia Ucrania por parte de Dinamarca y Países Bajos. Hoy en las últimas horas Grecia anticipó y anunció que participará en el entrenamiento de los pilotos de la Fuerza Aérea Ucraniana para este tipo de aviones, los F-16. Hoy tenemos un resultado importante para la coalición de aviación, Grecia va a participar en la formación de nuestros pilotos de los F-16, estoy agradecido por la propuesta, fueron parte de las declaraciones del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Quien no aportó detalles sobre el programa de entrenamiento, pero sí los funcionarios de la coalición número 11 ha dicho que el entrenamiento de los F-16 tendrá lugar en Dinamarca y en Rumania.